Música Estamos garantizando que llega la harina de trigo panadero a todos los lugares donde se necesitan a las grandes panaderías, a las panaderías medianas, a las panaderías pequeñas y a las panaderías artesanales también les llega al mismo precio subsidiado por el Estado entonces ellos están obligados a que no tienen que inventar subterfugios para compensar las ganancias Música